Bueno, me voy a contar qué son los míos. De años, de años pasados, por eso creo yo, hay que buscar en nuestros armarios, porque todos tenemos este tipo de vestidos. Y si son sencillitos, como ahora vamos a ver el primero, se les voy a agregar cosas y hacerlos muy juntos. Algunos accesorios, ¿no? Algunos accesorios. Oye, una pregunta muy importante. Aquí me decían de pronto, ¿hay vestidos que de plano no van? ¿Hay vestidos que de plano no hay que rescatar? Yo creo que todo hay que rescatar. Sí, entonces, de repente, el vintage, el vestido de antes, y es de buena calidad, puede durar. Entonces, de la tela, el vestido de antes, son siempre buenos todas las cosas que no tienen antes. Los estilos, de repente, puede ser que no, pero se llena, se arregla, se corta, se cose, y todo se puede arreglar. ¿Se le puede hacer alguna decisión si era un vestido corto, se puede hacer un vestido largo, o viceversa? De repente, también se puede trabajar en la parte de arriba con algún escote y se puede hacer algo muy, muy padre. Por ejemplo, ¿por qué este vestido es de dos piezas? Correcto, y esto lo elegimos porque es algo un poco más conservador de las otras piezas que te vamos a mostrar más adelante. Pero, como decía Patricia, por ejemplo, el broche o el prendedor que ella tiene, se ve bastante apropiado. Para un vestido como este, que es un poco más conservador, tanto el estilo y el color, pero con el, por ejemplo, el axolio que estamos viendo en la cabeza de Amy, es lo va a ser más moderno. Me gusta, y me gusta esta banda de la cabeza, ¿eh? En este caso, y regresando aquí a lo que cambiamos modelos, la pregunta para ti es, ¿podrías, por ejemplo, combinar estas dos partes? Lo elegimos y lo que se puede hacer es, por ejemplo, si uno no quiere usar, no tiene muchos sitios donde ir elegantes, luego la parte de arriba, chocos, o sea, como un jeans. Fíjate que es lo que se puede hacer. Este vestido, a ver, este también es un clásico. Este es muy bueno, este es precioso, porque es princesa, que hace a cualquier mujer y un sín elegante, se siente como reina, princesa, rojo. también, este es un vestido yo creo que obviamente para ciertas ocasiones pero también cambiándole el cinturón se puede usar para algo un poquitito más casual soltando el cabello también dice el productor en lo que cambiamos modelos te digo, dice mi productor, esto parece como que algo que la princesa Diana hubiera exactamente, exactamente te lo pedí pesando este vestido es también o sea, me dices que era anterior de otras temporadas, o me dices que es de hoy si, el corte va a ser lucido bastante bien el cuerpo de la mujer hoy ahorita va a ser otra vez estamos hablando de la pedrería es que, por ejemplo, en ese se centúa bastante bien en la figura de Bessie y sobre todo, pues que en el vestido lo hace lucir excelente, ¿no? el straple del vestido la parte es importante cuando uno busca un vestido que la parte de enfrente tiene que estar tan bonita como la parte anterior es decir, es hello y el goodbye es muy importante el hello y el goodbye ¿ya vieron esto? porque aquí, hello, qué bonito es decir, hello hello no, no, no